Mamá, coño, discúlpame, mamá, que me atrasé. Estás dándome unos tragos con unos socios y eso. Dime que tú querías hablar conmigo, mi amor. Mi amor, te voy a confesarte una cosa. A ver, dime, dispara, dispara ahí el corazón, que acá hay un hombre. Ay, voy a estar a tu lado por el resto de la vida. Un placer, de verdad que sí, mamá. Júrame que eso es verdad. Sí, me mudo hoy mismo con el vecino. Mamá, mamá, pero mira, mira cuando está empezando. Mara, por favor, nos estamos viendo. Aceres, pero ¿cómo tú no vas? Aceres no quiere que yo viera con usted. ¡Alevanse, alevanse, alevanse! Bueno, bienvenido a otro programita de esto, de Pateando la Lata, me llamo. Ay, Diana, vieja, pero que más ganita tú estás. Ay, ya, déjala, vamos a empezar ya. ¡Pontale aquí, no! Permiso, perdón, permiso, perdón, permiso. Diana. ¿Cuál es la azotarieta con los gollejos? Este es para ti. Dame un gollejo, mira, un gollejo. Esas son las unas mentales que tengo yo últimamente. Miren esto de buenos días. Usted, como siempre, es rodeado de alcohol. ¿Yo? Sí. Pero tú no me vas a decir eso a mí, Pipo, si yo nada más tomo en tres momentos en la vida. ¿En tres? ¿En tres. ¿Y cuáles son esos tres momentos? Uno, cuando pasa algo bueno, para celebrar. Mira, ¿qué? Dos, cuando pasa algo malo, para olvidar. ¿Y el tres? Cuando no pasa nada, para que pase algo, ¿no? Porque algo, algo siempre pasa, ¿de qué pasa? Tía, ven en un temprano. Miren, que no manejan su hija. Miren, que no manejan su hija. Cuidamos a las muchachitas. Ay, Dios mío. Ven acá. A ti no te da pena que todas tus primas ya estén casadas y tú todavía estás sola. Pero claro que me da pena, tía. Ah. Yo que yo no sé cómo ayudar. Niña, niña. Hoy, paseando la lata Miami, está en... Elisa Bayali. En la 123 de 8, con los Noss Drive, Miami, Florida. Oye, ven acá, pero ¿y qué es que fuerzan aquí? Mira, para ustedes tenemos faciales, tensiones de pestañas y wax. ¿Wax? Y acrílico, Deep Power, Rupert B, Illuminati, Average, whatever you want. Ay, mi madre, niña, pero vamos a echarla ahora en español. ¿Ustedes ya saben el dichito? Sí, sí. ¡Ponte a la quino! Oye, que uno no sale de uno para entrar en otro. ¿Qué pasa, Rubino? Chico, que entre más conozco a los hombres, más quiero mi perro. Y venga, caro, Rubino, ¿y usted no ha probado con las mujeres? No se preocupe. Que yo vaya a ser tranquilo, aunque yo me quede preocupado. Ay, ya se va el señor. Ya, 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 ya. Pero cuidado por ahí que va con la farmacia abierta. Ay, no se preocupe, enfermera, que ese medicamento ya está vencido. ¿Que saca el medicamento? No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. José Luis Chico. Viana. Te llevo 10 minutos diciéndote que saca. Viana, mira cómo están los nervios. Ya, eso no tiene nada que ver. Viana, pero es que nunca ha manejado, mi amor. Fofi, la noche entera te la he basado enseñándote cómo coger la palanca, ¿te he enseñado o no te he enseñado? Diana, ya yo la he cogido otra vez y no está leyendo. Bueno, dale, que no te confías en mí. Yo sí confío. La palanca no muerde, Fofi, tú coges el masacote ese, eso te muerde a ti. ¿Y cómo la cojo así por arriba? Ahora yo te voy a enseñar, dale. Dame el favor y dale, que lo primero que tú tienes que hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? A ver, cuando te montes el carro, ¿qué es? Sentarme. El Fofi, ¿cómo que afincarte el Fofi con el cinturón de seguridad? ¿Ya me prestan los ojos? El Fofi que está ahí. ¡Ay, el mío! No, así no vamos a aprender más. Ya, ya lo tengo. A ver, vamos a repasar, vamos a repasar. ¿De qué es la letra P? Eh, pa'lante. ¿Fofi, cómo que pa'lante? Fofi, la P es de parking, de parquear Fofi. Ah, ya. La D. De día. No, Fofi no es de día. ¿Y la N? De noche. No, Fofi, no, no. Ya no tengo que manejar el rojo de radio. Tío, deja que yo le cuente esto, mamá. Fíjate que mi mamá me lo dijo. No lo intentes, que él no va a poder hacerlo. Viana, Viana, tienes que tener paciencia conmigo. Si me vas a pelear, dime que me vas a mover pa'l carajo. Fofi, Fofi, está tranquilo, no te voy a decir nada. No, me estás peleando. Fofi, está tranquilo, mira. Las tetillas no, no me acaricien, Viana. No, no te voy a decir, mira. ¿Qué? No, no, no. Tú no confías en mí. Tú no confías en mí. El cuello. Confías en mí. Que me duele la mordida. Coge el masacote ahí, cógelo ahí para ver pa'l. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tienes que tener el cajo, Fofi. Primero tienes que calentarlo. Caliéntalo. Sí, pero si, mira, estamos en invierno, si hubiera sol. ¿Tú sabes qué va a pasar? ¿Tú sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no voy a tomar trasea. ¿Por qué? No, porque ya me aburrido. Yo voy a llamar a mi instructor, a mí. No, no, no hace. ¿A quién tú vas a llamar, Fofi? ¿A quién tú vas a llamar? A mi instructor. No quiero que me llames esta noche y no me llames. Dame aquí el teléfono. Toma el teléfono, haz lo que te dé la gana. Voy a llamar al instructor. Yo no me voy a meter más. Hasta aquí me tienes. Joder, ¿a quién vas a llamar? Tú nadie te voy a enseñar como yo nadie. Allá tú, allá tú, embárcate, mira. Mira, embárcate que yo te voy. No, un señor. No, embárcate, embárcate. Una señora que está formando un escándalo aquí. Embárcate. Mira, necesito que vengas acá, me de unas clases. Que vengas, yo te voy a esperar. Dale, que no tienen paciencia conmigo. Y tú sí tienes paciencia. Y yo sé que tú me lo vas a hacer bien. Dale, dale, chaval. Vas a ver, tú vas a ver, no más. Yo quería el amor que yo te tengo a ti. Tú me tienes a mí. El amor me tienes, ¿no? Sí, pedíte disculpas. No, me disculpa. Porque no me da la gana a mí. Tú me mortificas mucho, Viana. Tú me mortificas mucho. ¿Y qué culpa tengo de tener genio que tiene mamá? Es que tú no tienes paciencia conmigo, Viana. Mira, te voy a decir, te voy a enseñar. Viana, 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 viana. Buena, con permiso. No, niña, párate para allá, porque nosotros estamos reconciliándonos y nos molestas aquí. Sí, pero, Fofi, mira. Es que yo soy el instructor de manejo acá de Fofi. Este es mi cliente. Ella es que me va a enseñar a mí a manejar, porque ella tiene paciencia. Tú no tienes ninguna. Fofi, agrévate, cruzada. Tumba, tumba. Agrévate, Fofi. Eso es ya lo que me dicen mamá. Todos los hombres son igual. ¿Cómo me quedo? Ay, mi amor, estás tan perra. Eso va a hacer un cerrar. ¿Se nota mucho? Hombre, no. Ay, viene flora y cruzada. ¡Eh, las agarré! Y eso vinieron a rejuvencerse. No, a nosotras no nos hace falta. ¿Y tú qué viniste a hacerte? No, no, a mí tampoco me hace falta, pero bueno, me hice unos pequeños retoquitos. Ya, unos retoquitos. Sí, ay, déjame llamar a mi novio para que me vea. Ah, carajo, esto no me abre. El teléfono no es... Pongo el reconocimiento facial. Ah, sí, ¿verdad? Tampoco me abre. Ay, no digo yo, si es que con esos pequeños retoquitos que viniste a hacerte, seguro ni te reconoce. Un brindis por la pobreza entera. Pues... Felipa, porque ya sabemos que usted está en el club. Ay, mija, sí. Cuente, cuente por qué se separó de usted. Ay, nada, Artura. Cosas de la vida, cosas. Mira, hermano, te voy a contar. Ve acá, muchachita. ¿A ustedes les gustaría tener al lado una persona que es una bola de celo que te cela hasta de la perra en la casa? Mi hermano. Ay, ¿y a ustedes les gustaría tener al lado una persona sobresaliente que te quita la razón y te hace pasar pena delante de la gente? Ya, no. Ay, ¿y a ustedes les gustaría tener a una persona al lado que se da dos tragos y te cae a trompón y a bofetar lo mismo en la parada que en el círculo social? No, mi vida, no. Ay, a El Euterio tampoco. Ay, ¿cómo sé? Y yo soy así, a mí me tienen que aceptar que no lo sea. Y ya va a tomar, dame más de esto porque en otro color. Pa' diáloga, la lata Miami, desde... Establezco pa'o que es mucho. La mejor importadora y distribuidora de vinos y licores en el sur de la Florida, Orlando y Tampa. Y el que vino a este oblió es copabocas y no tomó vino... ¡Ven 12 años, queridos! ¡Póntalo aquí, hijo! ¡Ven, María, hija, qué bellezura! Cosa más linda me han quedado esas sueñas, mis rojas, hija. Cómo me gustan a mí pa... Pa' comer el platanito. Ven acá. Bueno, dime cuánto te debo, sácame la cuenta ahí. ¿50? ¿50? ¿50? ¡Ven, María, tú la primera cosa que me sale gratis a mí en Miami! Me grabaste, pero ven acá. ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es lo del almacén de Dinamita? ¿Es corriendo ya lo del almacén de Dinamita? Le voy a hacer una pregunta. En caso de que eso se incendie, ¿qué es lo primero que usted salvaría? Aunque usted no lo crea, ¡mi pellejo! ¡Adiós! ¡Adiós! Este era el transporte de mi suegra en Jalilí. Ella fue y visitó el torno. ¡Buenas! ¿Qué tal, María? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Saben? Ayer tuve el privilegio de conocer a su hija. ¿Y qué tal le pareció a la niña? Que si la ponen en una rifa, yo soy capaz de comprar todas las papeletas. ¿Para sacárselas? No, para metérselas. Oye, Pateando la Lata Miami, ¿por qué estás desde Inche Miami? Recordándole que son tres tiendas físicas, una en la calle 8 y la 74, otra aquí en Jalilí y la otra en Miami Garden. No, no, no. Y una tienda online, www.inche-miami.com. Aquí tenemos todos los artículos religiosos. Y lo que no tenemos, ¡se lo buscamos! ¡Por Carabajiros! ¡Por Carabajiros! ¡Por Carabajiros! Dios mío, pero papi, ¿por qué me ponen a buscar por toda la casa? Yo he registrado en todos lados y no lo veo, Pipo, no lo miro. ¿Para cómo me mandan? Para un lugar oscuro aquí que no veo nada. Ay, Dios mío, ¿dónde estará la luz? Ay, Pipo, ¿de dónde tú saliste, mijo? Estaba siempre aquí. Ay, ya, ya lo encontré, lo encontré mismo. Ay, Bonkó, para hacerte una entrevista. Oye, oye, un honor, de verdad. Bonkó, mira, oye, yo no te voy a hacer las preguntas que te hacen todos juntos, porque yo sé que todos juntos te vienen con lo mismo, que si tienes un pasado oscuro, que si cuando tu mamá estaba embarazada de ti, el doctor le preguntó que si tenía un error por venir. Yo no vengo con nada de eso, ¿no? Yo vengo con preguntas serias, porque tú te mereces preguntas serias, porque tú eres... Entonces, y bueno, te iba a preguntar, ¿tú crees que tu gran audiencia, tus seguidores, los fanáticos tuyos, te siguen porque eres muy bueno haciendo humor negro? No, a ver, te iba a preguntar. Bonkó, mira, te vemos por todos lados. Te vemos lo mismo en la radio, en el teatro, te vemos en el show en vivo, en cabaret, te vemos en la televisión. Es increíble lo versátil que se vuelve la gente cuando le pagan poco. Bonkó, ¿cómo? Ay, ya, sí, el documental. Oye, Bonkó, me dijeron que te hicieron un documental. Increíble, un documental, claro, de tu vida artística y tu vida personal también. Claro, te pusieron la vida personal, y si es de tu vida artística, lo que hace es un ticto. Oye, Bonkó, te quería preguntar. Ah, ya, ah. Papi, ¿en serio otra vez? Lo de la javiota otra vez. Papi, ¿tienen a la javiota esa seca ya, mi hermano? Ustedes aún no se pueden preguntar más nada. La javiota de oro la tienen sin pluma, y la de plata la tienen deshidratada. Bueno, ya, ok, le pregunto a la javiota, Bonkó. Una pregunta que no voy a hacer que nadie te ha hecho, ¿sí? Algo bien original de acá de este programa. Bonkó, cuando estabas ahí en Villa del Mar, que te dijeron que te ganaste la javiota de oro y la javiota de plata. Bonkó, yo me imagino que tú no te lo creías, ¿no? No, nosotros tampoco. Oye, ve acá, Bonkó, te quería preguntar. ¿Cómo te duela a veces? Que coño, un artista como tú, vaya, para llamarte de alguna manera, así con la trayectoria tuya aquí en esta ciudad de Miami, que tú hayas tenido que ir hasta casa del chileno a buscar un premio cuando tú en esta ciudad eres tan querido, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué premio te podían dar aquí? ¿A qué podías ser aquí nominado? ¿Al perico de oro? Claro, hay muchos artistas que te lo ganarían muy, mucho por delante, como por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? No. ¿En serio? ¿Tú me estás hablando en serio? Chris Rock tomando guarapo en Flyla 57, y yo con este tipo aquí, javi, pero te he dicho que no confundas Barre Isa con hacer comedia, que es diferente, lo estoy diciendo, y yo digo que estoy hablando con... Ay, mi corazón, ya terminé. Ya terminaste, mamá, ve acá, ¿cómo te fue con la paloterapia? Ay, mi vida, por favor, maderoterapia, mira, ya estoy viendo los resultados. No, mamá, mamá, hacerle, no me hagas eso, como ordo loco, mi humana. Ve acá, mamá, ¿qué más tú quieres que yo haga por ti, mamá? Ay, mi vida, que si tú puedes, me lleves a un hotel para hacer el amor como nunca. A la ojo, a la ojo, ven acá, ven acá. Eso, mamá, ¿tú quieres eso, mamá? Bueno, no, que también sí, pues, me pases a recoger, está bien, pues, dale, te pones. Vamos, dale, te pones, dale, te pones. Pero, ¡vamos! A mí me encanta este lugar, yo siempre me pones. Barreando la lata Miami, está hoy en... Y bebé de la Spa, ubicado en... El 3901 Norwez 79 Avenida, la suite 219 del Dorado. Oye, Anneli, pero cuéntame, ¿qué servicios podemos venir a recibir aquí? Sí, bueno, hacemos todo tipo de servicios faciales, tratamientos corporales, micropigmentación de cejas, de todo para que usted se sienta bella siempre. La maderoterapia, muy importante, que yo me la estoy haciendo. Bueno, caballeros, ya ustedes saben, vengan para ir a la spa y saquen su cita. Caballeros, ¿qué es lo que viene ahora? ¡Poncha de mí! Te voy a decir algo muy personal, que esto yo no se lo he dicho a nadie, ¿eh? Y cuidado con decirle... Acuérdate, cuándo. Yo bebo para olvidar. Eso está muy bien, eso está muy bien. Yo bebo para verme bonito. ¿Cómo que para verte bonito, compadre? Sí, sí, yo cada vez que un emborracho entrando por la puerta, la mujer me dice, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿eh? ¿Cuál es el consejo que se traen ustedes? ¿A dónde usted va? ¿A dónde usted va? ¿A dónde usted va? ¿Quién le dijo usted que con los viajes que yo estoy yo tengo que darle cuenta a usted? Respetame, Artura, respetame. Mira, deberías coger ejemplo de la niña, ¿eh? Sí, de la niña que tan jovencita que está. Anoche se abrió conmigo y tuvo tremenda conversación de sexo. ¿De sexo? ¿Y cómo le fue? Muchacha, ni me digas nada, que aprendí cantidad. ¿Cómo es que tú dices ponerse en cuatro? ¡Mira! ¡Cuatro acá! ¡Que me traiga los cuatro contratos ahora mismo! ¡Sí, dale! ¡Uy, te digo a ti que va! Jefe, necesito hablar con usted. ¿Qué le pasó a la cosa más rica que tiene en la empresa esta? Yo esta noche no puedo salir, mi hermana, deje el vicio ese conmigo. ¿Qué no es eso, Beruco? Tengo un retraso. ¿Qué tienes un retraso? Mamá, no te preocupes, que eso te lo descontamos al final de mayo. ¡Píllate de eso! ¡Beruco! ¿Ya tú sabes que es Cubamobile? Mira, Cubamobile, yo me compré la SIM con Cubamobile. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que es mi número de aquí de los Estados Unidos. Y además de eso, tiene cantidad de ventajas. Para nosotros, los que tenemos familiares en Cuba. Es verdad, mira, tiene mensaje de texto. Puedes hacer llamadas directas y recargas. Así que muchísimas opciones más. Solamente tienes que entrar a su sitio web. y si usas el código promocional, la taza te hacen tremendo de cuenos. ¡Bien! 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 No, 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 pero me van a disculpar. Es que yo no soy dentista. Yo soy ginecolgo. Precisamente, doctora, usted no sabe dónde lo tengo encajado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, suavecita que me lo haga! ¡Me hinca! ¡Me hinca! ¡Me hinca! ¡Ay, ya, Diana! ¡Diana! Cuando yo me vuelvo a coger metida con la cuapisola, con la cuapisola, en el baño te mato. Mira, hasta aquí el programa de hoy. ¡Paseando, dejando a Miami! ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Conchala, aquí no! ¡Lo mato! ¡Conchalo! 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 Entonces yo estoy tratando de ser lo más... ¡Venga, familia! ¿Cómo están? ¡Sí, cómo están! Oiga, Orvino, hay que ver las vueltas que da la vida. Su mujer, yo que la conozco desde hace años, que es una holgazana y una vaga, y la vi ayer ordeñando en el potrero. ¡De verdad! ¡Estoy sorprendido! No, más sorprendido debe estar el toro que nunca lo habían ordeñado. ¿Cómo que no? ¡Ey también! ¡Que se pasa! ¡Que se pasa! y aquel que vacío ¿Estás abajo, de ahí? te vamos a tomar el potrí ¿INA? ¡Si! ¿WEN? ¡Hipa! ¡Cuál de esas tres está beis! ¡Felicidades! ¡Y los viejos todavía! Viva, Copa! ¿Venga, здесь? ¡Staninrid! Gracias por ver el video.